Bueno, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas nace de la ley que tiene el mismo nombre, que surge en el año 2010, bajo la iniciativa de distintas organizaciones civiles ante el incremento de violencia contra personas defensoras y periodistas. El Mecanismo tiene como en su estructura la Junta de Gobierno, que es la máxima instancia en la toma de decisión para los planes de protección de las personas defensoras y periodistas. En esta Junta de Gobierno participan cuatro instancias de gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuatro integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, que somos personas en lo individual, ya sea defensoras o periodistas o que estamos trabajando o que trabajan en la academia el tema de libertad de expresión. ¿Cuáles son las autoridades que forman parte de la Junta de Gobierno? La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la entonces Policía Federal, que hoy es la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad Pública y ya dije la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya dije la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República. Esas son las instituciones que forman parte de la Junta de Gobierno, que insisto, es la máxima instancia. En términos operativos, hay la estructura administrativa del mecanismo de protección a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional, que forma parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Esta Comisión Ejecutiva Nacional es la responsable de operar los planes de protección que determinemos en la Junta de Gobierno y también tiene a su cargo los análisis de riesgo para las personas defensoras y periodistas, elaborar los análisis riesgos de riesgo que den pie a los planes de protección. El mecanismo tiene tres unidades para su operación. La primera unidad o la unidad de reacción inmediata y de recepción de casos, que es la instancia primera contacto de hacia las personas que soliciten la protección del mecanismo. Esta unidad tendrá como tarea definir el nivel de riesgo de manera inmediata, si hay un riesgo extraordinario, es decir, si la vida de la persona peticionaria está en riesgo, se considera un riesgo inmediato y tiene que actuar de manera inmediata para determinar las medidas de protección adecuadas para garantizar la vida y la integridad de la persona que lo está solicitando. Si el riesgo que representa o que tiene la persona beneficiaria es un riesgo medio o bajo, entrará a un procedimiento que se llama ordinario, en el cual de manera inmediata se pueden otorgar medidas de protección, pero que tendrá que pasar a un análisis de riesgo más profundo para determinar un plan de protección. Digamos que estas son las dos vías por las cuales pueden ingresar al mecanismo de protección, de manera extraordinaria o de manera ordinaria. La segunda unidad del mecanismo de protección es la devaluación de riesgo. Ahí están las personas analistas que mes a mes tendrán que realizar un análisis de riesgo de las personas beneficiarias que pasarán a la junta de gobierno para determinar su plan de protección. El mecanismo tiene la obligación de tener una reunión mensual como junta de gobierno para poder determinar ahí los planes de protección de las personas que sean presentadas a la junta de gobierno. Y la tercera unidad es la de prevención, que tiene a su cargo, como su nombre lo dice, acciones preventivas que podrían desarrollarse para garantizar precisamente transformar las condiciones que generan el riesgo para personas defensoras y periodistas. Digamos, estas son las tres unidades que trabajan y que operan de manera cotidiana en el mecanismo de protección. Muchas gracias. ¿Cuántos periodistas en estos momentos en México han solicitado las medidas de protección? ¿Hay solicitud y podemos quizá después hablar de cuánto se les ha garantizado la protección desde la junta de gobierno? En este momento no podría dar el dato, porque la Coordinación Ejecutiva Nacional aún no nos ha dado el dato de cuántas solicitudes han llegado hasta el día de hoy al mecanismo de protección, tanto de personas defensoras y periodistas, pese a que lo hemos solicitado. Entonces, no podría dar el dato concreto como tal. Eso sólo lo sabe por el momento la Coordinación Ejecutiva Nacional, que es la que recibe las solicitudes de ingreso al mecanismo. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que hasta el día de hoy hay 545 personas beneficiarias dentro del mecanismo de protección, de las cuales 40 por ciento son periodistas y de ese 40 por ciento, 30 por ciento son mujeres periodistas. ¿Qué elenco de medidas, si se conocen, qué elenco de medidas son las que generalmente se aprueban o se ponen en marcha por parte de la Junta de Gobierno, que entiendo que es quien las garantiza? El catálogo de medidas, como se conoce, es muy amplio. Vienen desde medidas duras, que pueden ser escoltas, autos blindados, chalecos, refugios fuera del lugar de la persona que esté en riesgo, con todo lo que implica que es alimentos, etcétera, internet, es decir, un refugio con todo lo requerido para evitarse. Pueden ser medidas del botón de asistencia o botón de pánico, como se le conoce, que es la medida que prácticamente se le da a todo mundo, que tiene como función, uno, localizar a la persona en tiempo real, porque tiene un geolocalizador, pero también sirve para poder activarlo y pedir en caso de un riesgo de alguna agresión que requiriera una acción inmediata y que tuviera que ser la actuación de las autoridades. Una persecución, un allanamiento, alguien que está fuera de tu casa o de tu medio de trabajo, puedes activar el botón de asistencia y tendría que tener una reacción inmediata de las autoridades para garantizar tu integridad. Pero también hay lo que denominamos como medidas políticas, que va desde el reconocimiento de la labor de las personas defensoras o periodistas de una manera pública, porque creemos que el reconocimiento es una forma de garantizar en la sociedad también una acogida de la labor de periodistas o personas defensoras. Pero también puede ser mesas de trabajo con autoridades, tanto municipales o estatales o federales, con el fin de analizar el contexto de lo que está ocurriendo, que está generando que esas personas, puede ser una o pueden ser varias, están siendo agredidas. En este sentido, podrían estar autoridades de diferente orden de gobierno y de diferente involucramiento dependiendo de la agresión que está recibiendo la persona y por lo cual tendría que realizarse esta junta, estas mesas de trabajo, donde está además el personal del mecanismo con el fin de ir creando condiciones de diálogo y cambios dentro del propio gobierno estatal o municipal para aminorar o disminuir o erradicar las agresiones contra personas defensoras o periodistas. Perdón, decía inicialmente que se concibe este mecanismo como una iniciativa de la sociedad civil, que a todas luces es exitosa. A pesar de esa iniciativa inicialmente, ¿buscan después un respaldo legislativo? Es decir, ¿qué forma legal, digamos, lanza la existencia de esta unidad? El mecanismo nace de la ley, de la ley para la protección de personas defensoras y periodistas, como había señalado. Obviamente tuvo que pasar por la Cámara de Diputados y por el Senado. Y el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados en concreto, tiene la obligación de cada año determinar un presupuesto tanto para la operación del mecanismo como para garantizar las medidas de protección para las personas beneficiarias del mecanismo. Y además, en la Junta de Gobierno tienen o participan como invitados especiales o como invitados permanentes, tanto la presidencia de la Cámara de Diputados de la Comisión de Derechos Humanos, como la del Senado de la Comisión de Derechos Humanos. Pero también forma parte, como observador permanente, la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas. Y ahora le voy a pedir quizá que valore, conociendo desde dentro el funcionamiento del mecanismo. El nivel de participación del Gobierno, al menos de representación de diferentes oficinas del Gobierno, es grande. Y, sin embargo, se ha dicho a lo largo de varios testimonios que no es efectiva o no es todo lo efectivo que uno quisiera. ¿Podría usted identificar las causas principales de esa inefectividad? Uno, yo diría que es la falta de coordinación de las autoridades, incluso de las propias autoridades que forman parte de la Junta de Gobierno. Y no hay un trabajo en común para garantizar la vida y la integridad de las personas que están bajo el mecanismo de protección. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía, de la FEADLE, de la Fiscalía Especial para Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, me parece que tiene, y escuchaba a Sara Mendiola hablar de los análisis de contexto, que podrían ser parte de los análisis que pudiera practicar el mecanismo de protección para poder hacer lecturas de lo que está ocurriendo. Pero lo mismo podría ser la Secretaría de Seguridad Pública, que hace permanentemente análisis del contexto del país en términos de delincuencia, de grupos criminales, etcétera, que podrían ayudar precisamente a determinar zonas de riesgo para la labor de personas defensoras o periodistas. Sin embargo, esto no ocurre. Si en algún momento la Junta de Gobierno determina un acompañamiento de la persona periodista para sus traslados a través de, en este caso, hoy, de la Guardia Nacional, la respuesta que solemos escuchar es que depende de la fuerza que pueda tener esta instancia en la zona donde tendría que operar. Y cuesta mucho trabajo que estos acompañamientos se realicen o que los rondines que se pueden también determinar se realicen para la protección, ya sea de la vivienda o ya sea de la vivienda y del medio de comunicación de la persona que estamos o que se está protegiendo. El otro tema que me parece fundamental es que en este cambio de gobierno hubo también un cambio en la prioridad de el lugar que ocupa el mecanismo de protección como una parte de una política que tendría que ser de Estado y no una instancia en la cual recae la responsabilidad del Estado. No sé si me expliqué. Es decir… Sí, pero puede elaborarlo, por favor. Es decir, que el Estado, el resto de las autoridades del Estado que no forman parte de la Junta de Gobierno, no se sienten obligados a tomar acciones para proteger, sino que creen, y están absolutamente convencidos de ello, que la única instancia responsable de ello se llama mecanismo de protección. Pero además tienes una problemática mayor que es tu relación con las autoridades estatales y municipales. Si bien la ley dice que lo que determina la Junta de Gobierno es obligatorio de las autoridades federales, esto no se ejecuta tal cual. Pero las autoridades estatales no se sienten obligadas de acatar el mandato de la Junta de Gobierno. Un ejemplo es si solicitamos o se solicita que en alguna entidad federativa exista una cosa tan básica como luminarias, es decir, iluminar el camino, la zona por la cual vive ese periodista, esa periodista, la autoridad estatal no se siente obligada a hacerse una acción tan básica como esa, que es poner unas luminarias, para evitar que la oscuridad sea propicia para cualquier agresión que pudiera tener esta periodista. Si bien se desarrollaron estas unidades estatales de vinculación con el mecanismo federal, que esto surge precisamente a raíz del asesinato de la periodista Miroslava Brich y del periodista Javier Valdés, como un acuerdo de la Comisión Nacional de Gobernadores. El crear estas unidades de atención para coordinar las acciones entre el Estado y la Federación, esta fue más que nada una acción política de respuesta ante la exigencia nacional e internacional por los graves atentados contra periodistas y los asesinatos que estaban ocurriendo en México. Estas unidades, ¿qué son? Puede ser una mesa y una persona y nada más. Y que no tiene ninguna capacidad real de actuación y de mando para ejecutar una petición del mecanismo de protección. Si no existe, pese a que el acuerdo era que quienes formaban parte de las unidades de enlace tenían que tener como mínimo el nivel de secretaría de gobierno, que es el segundo cargo en las entidades federativas de poder político y de operación, esto no ocurre así. Se ha decidido que sea una persona que no tiene esa capacidad de ejecutar, lo cual hace inoperante estas unidades de atención, pero son personas además que no tienen ninguna formación en derechos humanos, en libertad de expresión, en lo que es la defensa y mucho menos en la perspectiva de género. Y en el caso concreto de las mujeres sí quisiera hacer una acotación en estas falencias. El mecanismo de protección no ha tomado en serio lo que implica la protección de las mujeres periodistas para garantizar, por ejemplo, que no sufran hostigamiento sexual o acoso de las propias escoltas que son otorgadas por el mecanismo de protección. Y aun cuando ha habido casos de denuncia de periodistas por este hostigamiento y acoso sexual, que por supuesto genera mayor vulneración en la protección de las mujeres periodistas, el mecanismo no ha tomado una iniciativa proactiva para precisamente garantizar las vías por las cuales estas mujeres no tuvieran que pasar porque sus escoltas sean además sus agresores. Esto me parece que es gravísimo porque se ha leído como una exageración de las propias periodistas que lo han denunciado, sin entender lo que implica para una periodista que de por sí vive ya una violencia, tener que cuidarse de quien se supone la iba a cuidar. Y muchas de las preguntas que tenía las he respondido que redundaban en eso, el nivel de descentralización de estas unidades, solo porque, quedará claro para el panel, estas personas no son formadas, ¿qué perfil tienen estas personas en estas unidades? ¿Son policías o son...? Son personas del gobierno del Estado que están operando o que son encargadas de estas unidades. Y pongo un ejemplo, cuando se crea este acuerdo en la Comisión Nacional de Gobernadores y se determina que haya un primer taller para las personas que podrían estar encargadas de estas unidades de enlace en los estados. Este taller se realizó en las instalaciones de la entonces Policía Federal y quienes llegaron fueron secretarias, fueron personal administrativo de los gobiernos de los estados que cumplieron en mandar a alguien para que fuera capacitado en que es un análisis de riesgo, cómo se puede medir, qué tipo de acciones se tienen que tomar. Pero te explica la falta de compromiso político de las propias autoridades estatales al momento de crear estas unidades. Quienes operan hoy pueden ser personal administrativo que está a cargo de ese número telefónico en el cual el mecanismo se podrá comunicar, pero que tendrá que pedir permiso o buscar a una autoridad mayor para resolver lo que se le está solicitando. ¿Qué nivel y un poco su opinión también, desde como conocedora, qué se puede hacer? Me parece a mí que el entramado es complejo, que hay muchos actores que se tiene la capacidad, al menos desde lo poco que conozco del mecanismo de poder hacer más cosas. ¿Dónde está, según su experiencia y opinión, el problema y qué se puede hacer para desatascar, a través incluso de la exigencia nacional o internacional? Uno, crear realmente una política de Estado. Si tú sigues insistiendo en que solo una institución, como el mecanismo de protección, que, como ejemplo, una persona da seguimiento a 100 beneficiarios, lo que tú estás llevando es a la asfixia a esa institución. Si tú no la acompañas realmente desde las instancias más altas de gobierno, de una verdadera política, uno, que reconozca la labor de las personas defensoras, dos, que reconozca para la democracia la labor de las y los periodistas, y que puedas efectivamente mandatar a todas las autoridades federales para actuar a favor de la protección de las personas beneficiarias, me parece que difícilmente se va a poder revertir lo que hoy tenemos. Dos, me parece que es urgente un pacto democrático en este país, con las tres instancias de gobierno que reconozcan que la agresión, que la violencia contra personas defensoras y periodistas es una debilidad de nuestra democracia que involucra a los tres órdenes de gobierno. Y una tarea fundamental tiene que ver con cero impunidad. Mientras la Fiscalía General de la República no asuma su tarea de investigar y sancionar a quienes amenazan, agreden a periodistas, pero no solamente hablo de los actores materiales, hablo de los actores intelectuales que dan la orden, entonces difícilmente podremos cerrar esta pinza que ha permitido que la violencia escale hoy en día contra periodistas. Hasta hace cuatro años podríamos decir que el mecanismo había salvado vidas. Hoy no podemos decir eso. No tengo muchas más preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición. ¿Cuántos periodistas y defensores han sido asesinados o desaparecidos, contando con medidas de protección federal o estatal? Estatal no te podría decir exactamente, pero a nivel federal lo que ha reconocido el propio mecanismo son nueve periodistas. Nueve. ¿En qué años más o menos? En estos últimos tres años. Tal vez lo dijo, pero se me… lo perdí. ¿Quién es que hace la solicitud para que una persona, un defensor, sea puesto bajo del mecanismo? ¿Es la persona misma que se siente amenazada? ¿Son otros? Sí, la persona en lo individual o el colectivo tiene que solicitar al mecanismo de protección la protección. Puede ser vía telefónica, puede ser a través de un correo electrónico, incluso a través de una representación. Sí, es posible, solamente para documentación. ¿Es posible tener una documentación de cuál ha sido el rol de esta comisión a lo largo de los últimos diez años, donde se han visto tantos asesinados de periodistas? ¿Cuántos de estas personas estaban bajo la mirada, la protección de la comisión? Para saber exactamente cuál es el problema de una credibilidad de un sistema que, evidentemente, es muy importante, lo que es el indicador positivo, pero siempre ha sido muy ambivalente por todas las relaciones que puede tener con el Estado. Y solamente para una información de si la comisión ha tenido bajo su control o garantía los periodistas que han sido perseguidos, asesinados a lo largo de los últimos años y, efectivamente, a lo largo de los últimos meses. Habla del mecanismo, perdón. Perdón, no entendí muy bien su pregunta. Sol, creo que no. No sé si, Gianni, puedo hacer una interpretación con su permiso de la pregunta. Sí. ¿Qué número de periodistas, estando bajo la protección del mecanismo, han sido a posteriori, digamos, de que esas medidas se implantaran asesinados o intimidados o, en este modo, asesinados? Bueno, asesinados, lo acababa de decir, nueve, que estaban bajo la protección del mecanismo de protección. Las amenazas o los riesgos no cesan aún cuando están dentro del mecanismo de protección. Y otra pregunta. En los casos de periodistas de Veracruz, no sé si has encontrado alguna tipología, qué tipo de agresiones, amenazas, y si ha habido cambios. Decías que ahorita ya se hizo un embudo, que antes el mecanismo sí salvaba vidas, ahora ya no salva, o ahora ya tenemos nueve vidas que lamentar. Bueno, ese es un panorama terrible, pensando que si antes estábamos… O sea, cuando estábamos peor, estábamos mejor. Sí. A ver, Veracruz ha sido o fue o todo un tema en 2010, y especialmente con el gobernador Duarte. En Veracruz se hizo una primera acción que está en el marco de la ley, que es una alerta temprana, así se le conoce. Es una acción que busca de manera más integral poder tomar acciones en entidades para poder garantizar la vida, la integridad, pero sobre todo que sigan haciendo su labor de defensa o de su trabajo periodístico. En el caso de Veracruz se hizo la alerta temprana para poder tratar de construir rutas estructurales para garantizar la vida y la integridad de periodistas. Sin embargo, no llegó a buen puerto. Es una iniciativa que se abandonó, que tuvo muchas dificultades para poder garantizar un seguimiento permanente. Y creo, no solo en Veracruz, sino yo diría que a lo largo de estos cuatro años que he formado parte del Consejo Consultivo, cuando llegan gobiernos autoritarios uno se puede dar cuenta porque el ingreso de personas al mecanismo de esas entidades es evidente. Es decir, no es de uno en uno, sino de diez o de veinte personas que solicitan precisamente la protección. Y hay ocasiones en que podríamos decir teníamos juntas de gobierno estatales. Es decir, había tal cantidad de periodistas o de personas defensoras de Veracruz o de Quintana Roo o de Michoacán o de Jalisco o, en fin, de las treinta y dos entidades federativas que te iba dando precisamente la descomposición del país en materia, por un lado, de gobiernos autoritarios que, coludidos o no, o parte o no de estructuras criminales, atentaban contra periodistas. Y aquí quisiera hacer un señalamiento puntual, porque una cosa es ser un periodista de una ciudad a ser un periodista de un municipio donde la autoridad está prácticamente a tu lado, donde te lo encuentras permanentemente en la calle, donde la amenaza es directa cuando tú vas caminando por la calle y te dice cualquier cosa. Donde las policías municipales son los instrumentos para ejecutar precisamente las agresiones. Y cuando hablo de las agresiones no es solamente la detención arbitraria de un periodista que a lo mejor lo único que hizo fue decir que en ese municipio se tenía un presupuesto para construir carreteras y no se ejecutó. Y al presidente municipal eso le puede parecer el peor atentado. Pero esos periodistas de los municipios, su riesgo es mucho mayor, porque tienen mucho menos espacio de protección. Un periodista en una ciudad podrá contar con otras redes de periodistas, pero un periodista, una periodista de un municipio es fácilmente detectada. Y hablábamos aquí hace unos minutos de la precarización de periodistas. Una de las tareas del análisis de riesgo es ir a observar los entornos de donde habitan las personas periodistas. Porque a lo mejor en la Junta de Gobierno determinamos que era importante una chapa de seguridad. Nada más que antes de la chapa de seguridad hay que poner una puerta que aguante la chapa de seguridad. Porque podemos determinar que en las ventanas se pongan protecciones. Pero primero tenemos que garantizar que la estructura donde está la ventana soporte la protección. De eso estamos hablando. De esa vulnerabilidad real de estos periodistas, de estas periodistas, que además son mujeres. El otro riesgo que van a enfrentar es las amenazas a sus hijos. Las campañas de desprestigio sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, sobre la forma de vestirse, de peinarse, de hablar, de pararse, generando una alta reacción misógina, especialmente en las redes sociales. Entonces, es muy complejo. Por eso insisto que una instancia sola no puede proteger una estructura que está permitiendo que esto ocurra una y otra vez. Bueno, pienso que… Muchas gracias. Creo que hemos concluido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Aplausos